Hola amiguitos, ¿les está gustando el programa? Sí, ¿verdad? Bueno, hoy les vamos a enseñar algo muy rápido y práctico cuando su mamá no está o su papá tampoco. Que está su mamá en un mandado, su papá trabajando y tiene mucha hambre. Primer paso, hay que lavarse muy bien las manos, que no tengan microbios ni nada. Porque si se lo comen con microbios o se lo preparan con microbios, se van a enfermar de la panza y van a tener muchas infecciones y no les van a gustar las medicinas. Ok, si se enferman hay que tomárselas. Bueno, segundo paso, dos capas de pan. Ocuparemos estos ingredientes. Por mi gusto yo voy a usar unas papas y ahí es con ustedes, con esta mayonesa, la cantidad que quieran. Lo primero que vamos a hacer es agarrar dos, lo que vamos a hacer es un sándwich, dos capas de pan, un jamón o aquí es a su gusto, dos, el queso amarillo y a mi gusto unas papas. Entonces agarraremos un pedazo, una capa de pan y se la embarramos a su gusto. Ahí si ustedes quieren, por mientras, preparárselo con otros ingredientes que les gusten. Ahora, aquí tenemos el jamón. Miren, ¿lo ven? Ahí, se ve bien preparado. Ahí va. El pedazo, un pedazo de queso amarillo, si es que les gusta. O si pueden, le ponen queso panela para que quede más lleno. O si no les gusta el queso panela, pues le ponen otro tipo de queso, si quieren, asadero, ustedes ya saben. Ahora, a mi gusto yo le pongo papas. ¿Por qué? Pues para que se llene. A veces le podemos poner aguacate y otros ingredientes que les gusten. Ahora, si ustedes les dan gusto así con más mayonesa en la otra capa, pues se lo pueden poner. O si no, con la capa de abajo ya tienen. Es que hay muchos niños que les gusta la mayonesa y muchos no. Entonces, ¿así? ¿Está enfocando? Sí, ¿verdad? Bien rico que se ve. Lo preparamos. Y bueno, aquí quedó el ingrediente con su amigo Chiquili. Esperamos que le ande gustando el programa. Y hasta la otra. Chau, chau.